Hola mis hermosas, muy buenas tardes y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy, chicas, es... ¿es jueves? ¿es miel? ¿es jueves? Este es jueves, no sé qué día es, pero bueno, el caso es que mañana nos vamos para Mazatlán. Desde hace ya algunos meses, chicas, mi familia y yo nos pusimos de acuerdo para rentar un departamento en Mazatlán y pasar la Navidad en la playa. Así que, pues, nos reunimos entre varios de mi familia, cooperamos y rentamos entre todos un departamento y mañana, primeramente Dios, salimos hacia Mazatlán para pasar una Navidad diferente y pienso yo que más divertida, porque aquí la verdad que no hacíamos nada, ¿verdad amor? Era como que nada más estar encerrados. O mi mamá a las once de la noche le quitaba la música a mi esposo y le decía ayer no, ya es hora de dormir, ¿no? Siempre. Y bueno, oigan chicas, este, iniciando el video y aclarando puntos. Fíjense que en el video pasado nos dejaron un comentario de que mi esposo como que no le agradaba salir en los videos, como que es muy sangrón o no sé qué piensan ustedes. Miren, yo ya les he dicho en muchas ocasiones que él tiene cara de pocos amigos, así es su cara. Si ustedes lo ven en la calle, de hecho, yo hasta yo le digo, ¿saben cuál es el apodo que yo le tengo? Yo le digo Margaret, porque él siempre trae la cara de Margaret. Entonces, así tiene su cara, así es su expresión, así es él. Él no está acostumbrado a andar grabando como yo con ustedes, no a todas las personas se nos da el agarrar un teléfono, una cámara y desenvolverte enfrente de la gente a platicar porque da vergüenza, de verdad, da vergüenza y es imponente. Es imponente más cuando sabes que tanta gente te ve y ni siquiera la conoces. Entonces, nos dejaron un comentario así como que no le gustaba, que mejor que no saliera y así. Y pues, él les quiere responder esto. Pues, un saludo a Marce Ramírez. Y pues, no es que no quiera salir, lo que pasa que, como dice mi esposa, a veces no se nos da la facilidad de palabra, pero yo la apoyo mucho, apoyo mucho a mi familia y a todos sus seguidores. Y yo te quiero mandar un saludito, Marce Ramírez. Y decirte que sí me gusta mucho su canal y yo la apoyo y estamos ahí unidos. Lo que pasa que, pues, yo me enfoco más con la niña y la dejo que ella haga sus videos y todo eso. Pero eso no quiere decir que yo no la esté apoyando, ni que quiera, este, incomodar a alguien. Pues, así tengo una cara de enojado. Pero muchas personas me conocen y saben que no soy así. Soy muy sociable. Este, en mis videos de Facebook, siempre, donde quiera que ando, menciona a mi monclovita la bella, para que, para sacarles una sonrisa. Y transmitiendo en vivo. Siempre transmitiendo en vivo, siempre diciendo, si llegando, este, en Estados Unidos, si ando aquí, si andamos en Guanajuato, donde andemos. Siempre digo que es monclovita la bella. Pero les quiero mandar un saludito y decirles que sigan apoyando a mi esposa en su canal. Gracias, saluditos, bye. Es que sí, chicas, es lo que les digo. La verdad, no, no es de que él esté amargado o que él se enoje porque yo estoy grabando. Si ustedes lo ven con su cara de Margaret, él así es. Créanme que el día que él anda enojado, ni siquiera voy a agarrar el teléfono y ponerme a grabar. Porque, pues, ¿para qué voy a andar yo exponiendo ese tipo de cosas? Créanme que ni siquiera lo van a ver. Pero si ustedes están viendo que yo ando grabando y que él sale con su cara así, él así es, así la tiene, así es su cara, así es su personalidad. Y, pues, nada más la apariencia la tiene. Porque, pues, las personas que lo conocen en persona saben que es un payaso de primera y que nada más anda haciendo puras tonterías para que la gente se ande riendo. En realidad, pues, nada más es como que el cascarón de afuera lo que ustedes alcanzan a ver. Porque, pues, realmente mi esposo no interactúa tanto en los videos porque, pues, casi nunca está. Pero bueno, chicas, ya fue mucha introducción. Así que vámonos a hacer unas vueltitas. Vamos a ir al súper a comprar. Ah, no. Primero voy a despedirme de mi tío Héctor y mi tía Marta porque se van a ir a Torreón con mi primo y ya no los vamos a alcanzar a ver. Y su esposa está embarazada. Así que le compramos un regalito. Ahorita se los voy a enseñar para que se lo lleven. Y después nos vamos a pasar al súper a comprar algunas cositas que nos hacen falta para llevar al departamento de Mazatlán. Vámonos. Oigan, ya andamos aquí en la casa de mi tío Héctor y de mi tía Chita. Aquí está mi tía haciendo de comer muy elegante. Sí, en la casa. Ahí está mi tío sentado platicando con Rolando. Y no se puede aliviar. La Ania ahí está. Con un zapato sí y un zapato no. No, es que enséñame lo que ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Se me quedó. Ah, por el yelich. No, pero la mía también. Sí, pero es por el yelich. A mí una vez me pasó lo mismo. Y me dijo el podólogo que era por eso. Y la Sandra la mandó para YouTube. Ah, claro. Y ella con un pedazo. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Sí. Si quieres. Ah, miren. Y esto le compré a la bebé de mi primo Güero. Está bien suavecito. Bien, bien suavecita. Esta es una, es como una frazadita con un elefantito que es como de estos que se cuelgan en el, en el portabebé o en la carriola. Y estas frazaditas calientitas son como de tela de franela. Son de las que se ponen así arriba como de la, de la cama cuando los vas a acostar y así. Y este, estas toallitas que son para limpiarles la lechita y eso que, ¿cómo se usan? Oigan, vamos a comer bien rico. Mi tía hizo de comer, ¿cómo se llama? Empanadas de Marlin. Miren esta delicia. A ver, amor. Están bien ricas. Ahí están. Miren aquí con pepino, pico de gallo, guacamole. Mi tío Héctor bien feliz. Las abre. Él está dando tutorial de cómo se las come. Les pone salsa, les pone aguacate. Y vámonos. Ándese. ¡Gracias! 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 Hola, mis hermosas. Muy buenos días. Ya estamos al día siguiente. Son las nueve de la mañana. Y se quedó la casa hecha un caos con mi mamá. Rolando, los niños. Van a desayunar y así andamos en los últimos preparativos ya para irnos para Mazatlán ahorita El objetivo es irnos a las 11 de la mañana, vamos a ver si lo logramos chicas Y vengo a hacer unas compras de última hora a Walmart Ya vengo aquí, estoy a punto de llegar porque apenas ahorita en la mañana me llevaron a Max a la casa Y me lo entregaron, su papá me lo trajo con la ropa sucia Entonces el niño pues viene sin ropa interior, sin playeritas, sin nada chicas que pueda usar allá Eché a lavar la ropa pero no me la quiero llevar mojada porque o si una ropa si y otra no Espérenme ya cambié el semáforo Y les decía que no me quiero llevar todo mojado, le quiero comprar por lo menos ropa interior y unas dos playeras Y otra cosa chicas, yo me compré unos guarachitos o unas sandalias como ustedes las conozcan Para llevármelas para allá porque no me traje nada y me lastiman Ay no, yo con mi piel delicada, ya saben, miren son estas Y me están haciendo ampollas Ayer me las puse por lo mismo porque ya me conozco Y sé que tengo la piel demasiado delicada Entonces sí, me lastimaron Y vengo a buscar otras A ver si A ver si encuentro porque pues no es tiempo de esto Y bueno, vamos a comprar Oigan estoy aquí y no sé si llevarme estos No me convencen muy bien Estas chanclitas Es que, miren, estas me gustan Estas de aquí Pero me da miedo que me vayan a lastimar porque están cruzadas No lo sé Aparte no hay 24, solo hay 25 y yo soy 24 A ver, miren Ay no sé Y luego si se me moja el Y si se me moja el pie se me va a ir para adelante Porque me quedan, no me quedan bien Oigan ya vengo saliendo Duré una hora allá adentro Está súper lleno Pero Aquí traigo todo Se logró Vámonos Oigan hermosas, ya ni les había grabado Actualizándoles Son las 2 de la tarde Y todavía no llegamos a Mazatlán Aquí venimos en camino Hubo unos contratiempos con los Con la camioneta donde va mi mamá Y este, pero bueno En fin, ya venimos Aquí viene Rolanda Acá viene mi tía Artemisa Que como siempre tiene que salir de protagonista en mis videos Viene Max Cailanita Y pues ya venimos en camino para Mazatlán I can't forget the day we met Ya llegamos a la última caseta para llegar a Mazatlán Nada más de Culiacán a Mazatlán Son dos casetas Y ya de aquí en adelante ¿Qué faltarán? ¿Tea 20 minutos más o menos? ¿Cuándo mucho? Más o menos como 20 minutos Prácticamente estamos en Mazatlán Porque del cambio el terriente es media hora Y en el carro pues en el carro Y aquí viene Margaret Y ahí va el pan Y nos venimos muriendo de hambre Es que nosotros planeamos llegar más temprano Pero El esposo de mi mamá llegó con un carro Ahorita Vamos a probar los tamales De la tía Artemisa A ver cómo le quedaron Los tamales de mi tía Artemisa Son garantía de felicidad Tienen la garantía de satisfacción comprobadas También buenos Oigan les decía que se nos hizo tarde Porque el esposo de mi mamá llegó con un carro Y no iban a caber las cosas Y mamá lo mandó a que fuera por la camioneta Y ya para traernos todo Porque parece que venimos por 5 meses a vivir aquí a Mazatlán Traemos un montón de cosas Bueno Mi mamá es la que trae más Yo pues no traigo tanto Yo traigo una maletita chiquita Rolando y Max traen otra maleta Y Kailani trae una mochila Pero pues bueno Lo bueno es que ya llegamos Oigan ya llegamos Ya llegamos Gracias a Dios Aquí están los carros Está muy bonito Miren ¡Gracias! Chicas ya nos registramos Aquí venimos Max y yo A subirnos el elevador Para sacar la llave Traigo bien esponjado el cabello Oigan Acabamos de entrar al departamento Vamos a ver cómo es por dentro Antes de que lleguen todos Cierralo Miren Sí hijo Ciérrala Oh Está padre Casi no hay iluminación Pero vamos a darles un tour Así rápido Esta es la primera habitación Miren la vista que tiene Está muy bonito Más tarde les enseñó a detalle Pero miren Tiene su baño propio Clóset Frigo bar Televisión Mini split Está muy padre Ah Esta es otra puerta de salida Aquí está una alacena La cocina Comedor Sala Oigan Está muy bonito Amplio Aquí está otro baño Con regadera y todo Aquí está esta recámara Con dos camas individuales Televisión Igual tiene aquí una pequeña vista Guau Miren aquí se ve Este lago de la marina Y Vamos hacia acá Aquí está esta televisión Aquí está otro baño La recámara esta Miren Está muy padre Y esto es follo Vean esta belleza Ay no puedo abrir Creo que la salida es por otro lado Pero vean la vista ¡Qué belleza! Prende todas las luces Por ahorita que entren todos Vean qué bonito Está padrísimo chicas Y vean Qué bonita vista tenemos Ahorita les enseño más Oigan chicas Qué bonita está la terraza No pensábamos que fuera Va a estar tan amplia Tan bonita Y tan grande Miren Allá está Un embarcadero De la marina De aquí de Mazatlán Miren Déjenles enseño Allá A ver Ahí alcanzan a ver Ahí está Pero este es el lado Como que feo Esta es la recámara De mi mamá Esta es la de mi yaya Y mi tía Artemisa Y acá a la vuelta Está la de nosotros Cada recámara Tiene su baño propio A gusto Y vean Y vean Qué bonito Está Hermoso Ahí está Mi esposo Transmitiendo En vivo Qué bonito Me encantó ¿Te gustó amor? Ay sí hombre Este es el charco azul De Mucloba Venimos a buscar Qué comer Porque nos andamos Muriendo de hambre Andamos ya aquí Por el malecón Miren ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan Nos bajaron aquí A nosotros Porque viene mi yaya Y fueron a estacionar Los carros Y Miren Miren Qué belleza De vista Amo el mar Amo 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 Pero amo Más Mazatlán Mami No me puedo bajar Ay Se quedó arriba del carro Pero ahí está No me puedo bajar No Ya Ya estás feliz No 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 Oigan, ya llegamos a cenar, es temprano, la verdad, nos venimos rápido, yo creo que han de ser como las 10 de la noche, es bien temprano, y yo ya ando aquí en pijama, los niños también, déjense los enseño. Bien, ahí está Kailani, ahí está Max, le metimos esta parte de la sala aquí para ponérsela como camita, ya le pusimos aquí unas sábanas limpias, ya está en pijama, aquí vamos a dormir rolando, la bebé y yo, en esta cama, y aquí anda Kailani viendo la televisión. Mi amor, están viendo la película de Trolls, tengo, vean, lleno de cosas, saqué lo que más uso, este, como de cosas básicas, la leche de la niña, productos que usamos, medicamento de Kailani, cosas de mi esposo, crema, crema, maquillaje, las bolsas que siempre traigo, que es la mía y la de Kailani, pañales, toallitas húmedas, una portagorras, la tablet, esta es una chamarra de mi esposo, la gorra, y bebecita Kailani está enojada porque, miren, déjeles enseño, papi está ahí, está ahí con Jesús, pero no alcanzo a enfocar, a ver si por este lado, espérenme, no chicas, no se alcanza a ver, pero bueno, mi esposo y Jesús están ahí afuera, platicando y con, con bebiendo, y pues, bueno, me voy a cepillar los dientes, me voy a lavar la cara, me voy a desmaquillar y acostarme a ver televisión con los niños. Ah, y miren, esta pijama me la regaló mi mamá, está bien calientita, miren, es así, y está bien cómoda. Ay, al final me terminé comprando estas chanclitas que les había dicho, me decidí por ellas, están cómodas, de todas formas, hace rato, de todas formas, mejor me puse mis tenis que ya sé que no me lastiman y que ya los tengo moldados a mi pie porque me salieron muchas ampollas con los guarachitos nuevos que traía. Oigan hermosas, ya estoy aquí acostada a gusto con los niños en la cama, ahí están, están viendo una película y pues voy a despedir este video aquí, casi no me veo, déjenme acerco a la luz, este, porque quiero grabar un video especial del día 24 y 25 de diciembre que pues es cuando celebramos la navidad, así que pues espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado este lugar. Oigan, ya me desmaquillé, pero ¿qué creen? Mi tía Artemisa me regaló dos labiales de Maybelline Superstay o Superstay, no sé cómo se pronuncia, pero este, son como, bueno, más bien son indelebles y no me pude quitar. Miren, miren cómo traigo y me lavé y me lavé, me limpié con toallitas húmedas, con toallitas desmaquillantes y no chicas, no se me quitó, pero no importa, mañana pues a ver cómo le hago para quitarmelo, este, pero bueno, en fin, les quería decir eso porque van a pensar que no me desmaquillé o algo, pero no, ya estoy desmaquillada, pero esto no me lo pude quitar. Y bueno chicas, esperen el próximo video donde les voy a estar grabando pues un lindo video de cómo nosotros celebramos la Navidad, que pues por primera vez la vamos a festejar fuera de nuestro hogar, este, de vacaciones. Las quiero mucho, les mando un fuerte abrazo chicas y gracias por tanto apoyo como siempre. Oigan, oigan, antes de terminar el video algo muy importante que se me estaba pasando es mandarle una gran felicitación de cumpleaños a mi suscriptora Nora Jiménez y a su hijo, muchísimas felicidades, de verdad les mando un gran abrazo, gracias a ti por siempre estarme apoyando y espero que cumplan muchos años llenos de felicidad, de mucha salud y que se la pasen muy bonito. Y también quiero felicitar a otra suscriptora fiel que se llama Michelle Delgado porque por fin logró quedar embarazada su bebé arcoiris. No me imagino la enorme felicidad que ella debe estar pasando en estos momentos. Todas las que hemos sufrido por un embarazo, este, y pues no me quiero imaginar de una pérdida. Sabemos lo que significa, este, te mando un gran abrazo, un gran, gran abrazo, muchas felicidades y cuídate mucho, cuida a tu bebé para que todo salga muy bien. Te mando mis mejores deseos y bendiciones. Y ahora sí chicas, nos vemos mañana porque mañana les sigo grabando tempranito. Un abrazo a todas.